La migraña es un dolor de cabeza repetitivo, intenso y que se define por unas características que a veces afecta a media cabeza y que se acompaña también con frecuencia de intolerancia sensorial, a estímulos sensoriales, luces, sonidos, olores, etc. y también a intolerancia digestiva con náuseas y vómitos. Primera, la mortificación. Una crisis es un dolor terrorífico, es un infierno que el que no lo sufre, le cuesta imaginar hasta qué punto invalida al paciente, no solo por el dolor sino por los vómitos y la intolerancia general. Otra consecuencia, aparte de la mortificación, sería la invalidez desde el punto de vista laboral, social y doméstico y la tercera sería un poco la incomprensión desde amplios sectores profesionales y sociales de lo mal que lo están pasando. El cerebro humano no nace ya aprendido. El cerebro humano, si algo lo define respecto a otros cerebros de otras especies, es el largo periodo de aprendizaje desde que nacemos hasta que tenemos cierta autonomía, pasan muchos años y tenemos un instructor y muchos modelos a imitar. Entonces yo defiendo la idea de que la migraña no es un problema genético o exclusivamente genético, sino que el aprendizaje tiene mucho peso. Entonces lo mismo que el aprendizaje facilita la migraña, el aprendizaje desde otra perspectiva la puede evitar. Entonces la clave es el conocimiento, conocer el proceso de la migraña, no desde la perspectiva oficial sino desde la perspectiva biológica. Adoptar el papel de alumno con curiosidad para aprender y luego afrontar desde ese conocimiento con coraje la recuperación de la actividad normal. Bueno, que entiendan, que abran la mente al carácter no de enfermedad sino de disfunción inducida por el aprendizaje, que tengan curiosidad y que simplemente se pongan a leer y comprender el proceso desde la perspectiva neuronal o biológica y luego que hagan prácticas, o sea, como cualquier curso. Hay que saberse la teoría y luego aplicarla. Tendría que liberarse un poquito de la cultura de mercado que ha ido y entonces interesarse por los nuevos conocimientos que tenemos sobre el dolor o sobre el funcionamiento del cerebro en la gestión del organismo. Tener curiosidad, leer y tener coraje para cambiar de formato que no es fácil. Entonces, afrontarlo desde esa perspectiva de un nuevo conocimiento que yo creo que en este momento es necesario que se produzca, pero hay mucha inercia al cambio.